...sacar agua. Yo cuando estudiaba agronomía, era hace como cientos años, cuando laburaba con mi viejo también, fue el primero que me dijo, mi viejo ya, está el ratomante, está, y qué sé yo, y tenemos que buscar agua en tal lugar y laburar con él, lo que sé yo. Fue el primero que lo menciona eso, mi viejo. La historia me fue mostrando que hay mucho en San Juan, mucho de eso, ¿sí? Hasta que encontré un hombre, un compañero, que era un ratomante de la vida. Mi compañero y amigo de Luce. Él encontró un manantial, él encontró un manantial subterráneo y lo hizo visible y nos hizo protagonistas. Cosas que en el Chaco, y en un montón de lugares, digo los jóvenes, en ese momento, era prácticamente imposible. Ese punto de anclaje, esa referencia que marcó en mi vida, y eran de muchos compañeros y compañeras que hoy abrazan enormemente a todos los compañeros, a vos, ¿verdad? En mi familia, hoy no pueden dejar de pensar de continuar ese proceso y esa historia y ese compromiso de seguir siendo un manantial y seguir llevando esa misión, esa palabra y sobre todo esa acción concreta. ¡Gracias!